Si no sabés caminar no corrás que podés caerte Eso ya lo viví y ya me caí No me mataron ni me levanté y ahora estoy más fuerte Listo para seguir voy a reír Y si estás en el bar Hace la plancha y déjale patalear Mañana todo vuelve a comenzar Que corran todos los demás Nosotros vamos caminando Estamos aquí en el cumple de mi hijito Hernán Hugo Estamos celebrando su primer añito Yo soy su mamá y me llamo Mariana Rodríguez Bueno gracias Estamos festejando el cumpleaños de mi hijito Primer añito Soy su papá Soy Hernán Alberto Gutiérrez Méndez Contento de estar festejando en compañía de todos sus amiguitos De sus familiares Y que mejor nos desatar la presencia de TVO Eso ya lo viví Ya me perdí Hay que seguir y seguir cuando se te acabó la suerte Me quisiste matar Sobreviví Y si tu vida es un par Estamos acá en el cumpleaños de nuestro querido amigo Hernancito En su primer añito Quien les habla es el payaso Terremoto Hoy estoy Sheki Sheki para ti Y el payasito Cerruchito para ti y para toda tu familia Un saludito para Hernancito en su primer añito Muchas gracias Eso también quería decir algo a las cámaras Quiero mandar un saludo para mi mamá Para mi papá Que se encuentran en el cementerio Ya fallecieron Hola chicos mi nombre es Noelia Estamos en el cumpleaños de mi hijito Hernán Hugo La estamos pasando muy bien Desearle todo lo mejor Y que lo pasen super Que los cumplas feliz Que los cumplas feliz Que los cumplas Que los cumplas feliz 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 ¡Feliz! ¡Un saludo para TVO! ¡Feliz! ¡Que nos gustan! ¡Feliz! ¡Saludo para TVO! ¡Feliz! ¡Que nos gustan! ¡Feliz! ¡Que nos gustan! ¡Feliz! ¡Feliz!